Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hacer otro trabajo de manualidades y vamos a hacer esta vez dos bandejas una para los perfumes y otra para poner en la sobremesa Espero que os quedéis y que os guste Gracias por ver el video 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 Bueno, ¿qué os ha parecido? Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado Esto es una simple idea para que aprovechéis cosas que tenemos que se nos han estropeado o de cosas que tenemos ganas de tener pero que son altas de precio y no nos la podemos permitir Entonces vosotras mismas podéis hacerlas con estas ideas No tienen por qué hacerlas de la sobremesa, no tienen por qué ser igual No tienen por qué hacerlas de la sobremesa, no tienen por qué hacerlas de la sobremesa de la sobremesa Y por aquí abajo os dejaré mis redes sociales Nos vemos en el próximo video y ha sido un placer pasar este ratito entretenido con vosotros Un besito muy fuerte Un besito muy fuerte